Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gustavo Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Rodo! 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 ¡Viva! Ya estuvo. ¡Viva el tallo con todas! ¡Pumpa! ¡No te lo toca, Luis! ¡Mujo! ¡Ale, dale, dale! ¡Muyo, Tomás! ¡Ey, chavo! ¡Hacia arriba! ¡Muy hacia afuera, no joda! ¡Rofé! ¡Toma, le pisas! ¡Ey, Tomás! ¡No hayan comenzado, viejo! ¡Cala, cala, cala! ¡Eso, eh! ¡Ven, ven! ¡Dale, chuto! ¡Dale, chuto! ¡Dale, Manuel! ¡Manuel! ¡Dale, güey! ¡Adi, güey! ¡Ey, Tomás! ¡Toma, güey! ¡Oye, eh! ¡Rofé! ¡Toque la de una, viejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toque la de una vez! ¡Dale, tira la calma! ¡Dale, tira la calma! ¡Dale, ahí! ¡Dale, ahí! ¡Dale, jofio! ¿Por qué siempre te reviste? ¡Voltea, hombre! ¡Dale! ¡Ey, Pedro! ¡Lateral! ¡Legal! 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 ahí ya, ahí pasa, final dale, dale, dale dale, dale calvin calvin eh, eh, eh estuac, pase usted eh, casillo, también, pase que pase, ¿oye ello? ¿oye ello? eh, ¿oye ello? eh, ¿oye ello? eh, eh, eh eh, acuérdense mi gente, estuac eh, ¿oye ello? ¿oye? suavecito, en ella altura eso, acá ahí siempre tenemos un golpe, no paquete, no sé y eso es de ahí y eso es de ahí ahí ya, ahí ya es muy suave muy suave está bien, está bien salen 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 arriba, central vale si, del otro lado vamos atrás vamos atrás vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Javi! El minuto! Me! Venga! Venga! Chiquis! Venga! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a comer! ¡Calé, ale, dale! ¡No va a arco! ¡Venga, al arco! ¡Felicina, venita! ¡Mira! ¡Vamos a la matra! ¡Vamos a la matra! ¡Suscríbete al canal! 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 No la agarre, no la agarre Epa, si falta Oye Galvis Otra vez Otra vez No, 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 no Ahí si no hay nada Lévame de aquí Oye, oye, blanco Ándulo, blanco Ahí está ¡Buenote ahí burillo! ¡Buenote ahí! ¡Buenote ahí! ¡No vas a aplicar! ¡No, hombre! ¡Vete aquí! ¡Entra a segundo! ¡Venote ahí! ¡Buenote! ¡Buenote ahí! ¡Buenote ahí! ¿Por qué nadie en el canto Tengo Thun Segui, que me metieron al segundo que salió todo. No, no, no. Aquí nos atacan y... Aquí llegan todos todos. Aquí no se salgan. Me despego. Ahí, pico. Ahí, pico. Ahí, pico. Hay, 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 hay. ¡Aí, no! ¡Gracias! 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 Alucinco ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? 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 ¡Emanuele! 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 ¡Que va perdiendo! ¡Emanuele! ¡Cuidada! ¡Emanuele! ¡Cuidada! ¡Emanuele! ¡Emanuele! ¡Plata! ¡Emanuele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!